Ahí estamos, Sabrina Blanco, directora de La Botera. Hiciste La Niña, este es tu proyecto anterior, ¿no? La Niña era un guión, nunca se transformó en película y digamos por eso en realidad aparece La Botera, La Niña es un guión, es mi primer guión de largometraje propio que yo envío a un concurso acá de Argentina bastante importante en ese momento, estamos hablando de año 2013 y queda seleccionado como gana el primer premio y parte del premio era, digamos que ellos se lo podían quedar un tiempo para decidir si lo filmaban, era un concurso de una productora muy comercial que se llamaba Patagón y mi proyecto era bastante autoral, muy en la línea de La Botera. Entonces ellos se lo quedaron y yo en ese momento estaba bastante ansiosa por todo porque, no sé, joven y audaz y dije no, no voy a esperar y nada, tenía La Botera en la cabeza y empecé a escribir La Botera y con La Botera pasó algo que es que fue muy rápido todo, o sea, escribí 10 páginas, quedé nuevas miradas en Cuba, viajé a San Antonio de los Baños, a esa clínica, estuve ahí dos semanas, después volví, escribí el guión así como de un tirón y ya quedé en esta clínica de escritura de Ibermedia, Fundación Carolina y en Madrid, así que viajé a Madrid, ahí terminé como de escribir el guión y a la vez aquí quedé en un concurso muy importante para óperas primas que se llama Raimundo Blazer, que es el que te habilita un poco a que vos te puedas presentar al Instituto de Cines sin tener antecedentes. Gané ese concurso también, entonces fue todo como año tras año, fue como un caminito que se fue haciendo, en total duró cinco años, todo el proceso, porque bueno, una vez que entras en el mundo de Instituto de Cine ahí también pasa un tiempo y hay que conseguir plata para desarrollo, bueno, ya cuando entras en la financiación es otra cosa, pero fue muy rápido y como que me fue llevando a mí el proyecto, yo creo que en algún momento hubo una inconsciencia de decir, ah, pará, esto lo tengo que filmar, ahora sí, usted como, mirá. Pau, un viaje, un viaje. ¿Tati? ¿Otra vez tarde? Que los números racionales necesitan expresiones de Iberia y... ¡Hija de puta, mi carita! ¡Ey! ¿Ese bote de mi papá? ¿Qué? No lo podés usar. Es mío ahora. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste el bote? ¿Sueve que te deja, dale? No. ¡Eh! 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 ¡A mi pelo! ¡Agárrame en las manos! ¡Sentiré el calor de como todos nos miran! ¡Que si al menos vos estás a mi lado! ¡Se me hace más fácil afrontar esa vida! ¡Esto blanco es de aquel... ¡Esto es blanco! ¡Esto enseño a rimar, pero no me rompamos la bola con el bote! ¡Yo fronteando, contando lo que vivo sin tener que ponerme tras mentiras! ¡Yo soy un rock! Para atrás, para adelante. ¡Eh! 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 Quiero ir... Está todo bien, pero... ¿Cuál fue tu trabajo documental para llegar a elegir ese lugar, esos personajes, y cuál fue el proyecto de descubrir el casting? Sí. Digamos que yo escribí el guión, eso es real, escribí un guión con todas las de la ley, digamos. Básicamente también el guión es una herramienta para un camino de desarrollo del proyecto, ¿no? Sin guión no hay desarrollo posible, con lo cual por esa instancia tenés que pasar sí o sí. De todos modos, lo que yo... Yo creo que descubrí una forma de trabajo que tiene que ver... Yo tengo muchas influencias del documental, digamos. Yo miro mucho documental, miro mucha ficción, pero también miro mucho documental y admiro mucho el documental, y hay algo del procedimiento, del trabajo con la realidad, sobre todo porque yo me inclino por un cine social, y porque fuera del cine yo también tengo un background, digamos, de trabajo social en barrios, de... Trabajé en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación aquí, militancia política, personal, con lo cual el territorio para mí es un ámbito conocido y... Y en algún punto muy trascendente, digamos, para contar. Yo no me puedo desligar del territorio. Para mí el formato de guión tiene un punto final en donde... Digo, el formato de guión en términos de imaginación tiene un punto y después necesito la realidad, digamos, ¿no? Entonces, el formato de trabajo que yo hice fue hacer el procedimiento de guión, pero el procedimiento de la película fue muy parecido al de documental, digamos. Yo desde el segundo año que estaba con el proyecto ya comencé a ir al barrio. Y eso fue un trabajo de tres años que pasó por distintas etapas. Los lugares como la Isla Maciel, que es un barrio pobre de Buenos Aires, con características muy particulares, porque es un barrio que está marginado de la ciudad, pero está muy cerca de la ciudad. O sea, solo lo separa de la ciudad ese riachuelo por donde Tati va en ese bote, digamos, ¿no? Que es un trayecto muy corto. El riachuelo es uno de los ríos más contaminados del mundo. Y está frente a La Boca, que es el barrio más turístico de la capital federal. Con lo cual es uno de los barrios más visibles para el mundo, frente a uno de los barrios completamente invisibles, que están a dos minutos. Y el trabajo de los boteros, inclusive también, porque es un trabajo que viene, tiene mucha historia el barrio. Es un barrio de inmigrantes. De ahí bajaban de los barcos y como es una zona de fábricas, trabajaban en las fábricas. Entonces, también el barrio se fue armando con los trabajadores. En algún tiempo fue un barrio prostibulario. O sea, la gente de la ciudad iba al barrio solo a consumir prostitución. Después eso pasó. Entonces, la marginalidad del barrio tiene mucha historia, digamos, simbólica. Y el trabajo de los boteros en algún momento fue un trabajo... Había muchos botes y los boteros trabajaban un montón porque era la única forma de pasar del barrio a la ciudad. Con el tiempo eso empezó a extinguirse. Pero lo más llamativo para mí fue esto de que era un trabajo que siempre fue de hombres. O sea, es un trabajo de generaciones. Se lo van pasando a abuelos, padres, a hijos. Pero siempre de varones. Así que, bueno, yo con esta idea ya de conocer el barrio, armarme esta idea como más literaria sobre lo que quería escribir, escribo el guión pero inmediatamente ingreso al barrio y arranco un trabajo de campo, básicamente, que era ir cada 15 días, conocer gente, armar vínculos, empezar a conocer a los vecinos, estar en el lugar, sentir cómo suena el lugar, cómo se ve el lugar, tratar de hacer un recorte personal sobre el lugar. Digo, pensar qué de todo este lugar voy a mirar, cómo lo voy a mirar. Y sobre todo, los vínculos. Y en ese trayecto hice un casting en la escuela del barrio, que es la única escuela que hay, que es la que se ve en la película. Hice un casting a mí mismo porque generé vínculos con gente de la escuela que me empezó como a ayudar a llevar adelante el proyecto. Y en ese casting apareció Nicole Rivadero, que es Tati. Que en realidad, Nicole no hizo nada bien en el casting. Su casting dejó mucho que desear, digamos, actoralmente. O sea, casi te diría que fue más malo que otra cosa el casting a nivel actoral. Pero apareció ella. Digamos, yo lo que vi es que apareció la mirada del personaje que yo había imaginado, la gestualidad, la potencia, la experiencia que yo había imaginado del personaje, estaba en los ojos de esa niña. Y yo me convencí de que lo actoral lo podíamos trabajar, pero esa experiencia no se traía o no estaba, digamos. No se podía construir. La conocí a los 12 años. Con lo cual fue un riesgo. En ese momento la directora de casting me dijo, vos estás loca, o sea, te estás comprando un problema. Esta niña no actúa nada. Y bueno, yo decidí que iba a apostar de todas maneras y ella también lo decidió. Eso fue muy particular porque ella tenía mucho convencimiento de que quería hacer la película, pero no tenía ni idea de qué se trataba. Ella había hecho ya algo de... No, no solo no había hecho nada, sino que no entendía ni siquiera la distinción que había entre una película y la tele. No tenía ni idea. Fue un trabajo muy largo de vínculo entre nosotras, en donde hubo básicamente una transferencia muy fuerte entre nosotras. Pero el primer año yo me dediqué a conocerla, Nicole. Digamos, íbamos a comer, charlábamos, me sentaba con ella en la plaza, nos pintábamos las uñas, me contaba su vida, yo le contaba la mía. Digamos, fue primero toda una etapa de eso, después hubo toda una etapa de poder ingresar en el mundo más lúdico de Nicole. Porque Nicole es una niña que ha crecido rápido por su contexto, por su realidad, por su experiencia. Cuando yo la conocí, a Nicole le habían matado el padre hace unos meses en la policía, en un caso de gatillo fácil, digamos, dentro del barrio. Con lo cual, esta idea de que los niños pueden imaginar porque son niños es relativa, digamos. El niño imagina y explora y tiene toda esa apertura si su contexto y su realidad se lo permiten. Si no, son niños que se hacen adultos muy rápidos y son muy literales. Entonces fue un trabajo que no tenía que ver con la película ni con la actuación, sino de poder ingresar en el mundo más lúdico con otras cuestiones creativas. Dibujar, hablar, contar cosas, ver películas. Y tú hacías todo eso con ella. Tú durante un año estuviste trabajando con ella de una manera... ¿Tú ya tenías ahí su guión? ¿Tenías el guión cuando hiciste ese primer... Fue el guión, pero ella jamás lo leyó, nunca en la vida lo leyó. ¿Y tú no ibas recomponiendo tu propio guión a medida que ibas conociéndola? Sí. Y eso fue la otra etapa, digamos. Lo que yo iba haciendo era reescribiendo a medida que iba conociéndola ella, que iba conociendo el barrio, que iba conociendo la realidad, iba agregando cosas. Y no solo en términos de eso, sino que yo también escribí el guión en un momento político, después ese momento en Argentina cambió porque cambió el gobierno, entonces la realidad del barrio también cambió mucho, y yo ahí incorporé cosas de esta nueva realidad, digamos. Como siempre, traté de mantener un anclaje muy fuerte con la realidad de lo que estaba contando. Lo que yo hice el último año fue incorporar a un coach y armar con todos los niños, no actores, un taller de teatro, digamos, propio de la película, pero lo que hicimos fue trabajar sobre la improvisación. O sea, todos aprendieron a improvisar, no actuar el guión. Entonces, fuimos por el camino contrario, digamos. Aprender a improvisar hacía que después hablar sobre una escena del guión, ellos la puedan hacer a su manera. Y entonces era una adaptación entre algunos lineamientos que yo tenía y su capacidad de improvisar. Como Nicole no tenía otra experiencia, ella aprendió a hacer eso, digamos. Aprendió a improvisar, a tener herramientas propias para construir una escena que yo se la contaba y le decía, bueno, pasa esto, al personaje le pasa esto. Buscar relación entre cosas que le pasaban en su vida para que ella tenga elementos. Y, digamos, ella construía con su gestualidad. Nunca hubo una decisión muy clara de mi parte de no, en ningún momento, modificar ni su gestualidad, ni su forma de hablar, ni su jerga. Era, digamos, era construir. Digo, yo no le daba líneas de diálogo, sino que le decía, bueno, le pasa esto. Le daba algunas ideas sobre cosas que ella podía decir, pero ella las tenía que formular como a ella le pareciera. Los dos actores profesionales son el padre, que es Sergio Prina, que es un actor tucumano, muy bueno. Y Gabriela Zaidón, que es Alicia, la chica del comedor, también es una actriz de teatro. Cuando lo vi, La Botera, me recordó un poco también a Caronte, ¿no? La imagen del barquero Caronte. Y cuando ahora mismo me estabas explicando cuál era la ubicación real que se intuye en la película, sin leer sinopsis ni nada, se ve que obviamente estamos hablando de un barrio marginal y de un camino, ¿no? Ese camino que, como bien dices, no sabían. Al otro lado de la orilla resulta que está uno de los barrios más turísticos de la capital, ¿no? Estamos hablando de la barquera Caronte, ¿no? La barquera Tati. Esa pelea, no esa pelea, me parece muy interesante ese momento en el que ella siente que su legado, por poquito que sea, se lo había vendido su padre. Le había quitado su legado. Su posibilidad de poder labrarse un futuro, ¿no? En vista de eso que se ve, que es un presente muy desprovisto de futuro, exactamente. Y, sin embargo, su padre resulta que le quita lo único que parece que a ella le puede servir de vía de escape, ¿no? Esa manera que tiene de acercarse a la sexualidad, que he visto también, que tal y como yo lo veo, es una cosa bastante sutil. Me ha gustado mucho ese detalle. No entras, a lo mejor, en la crudeza que a lo mejor otras cintas, pues sí que les resulta como más fácil, ¿no? Sobre todo en el cine social latinoamericano, ¿no? Donde otras películas de otros directores, Venezuela, Colombia, pues es como más fácil llegar a la carne, a la sangre propiamente, ¿no? Sí, en ese sentido, hubo un trabajo muy consciente cuando yo empecé a escribir la película y a pensarla y todo, hubo un trabajo muy cuidado y consciente, porque en esto no puedo decir, ah, esto pasó y yo no sé por qué, ¿viste? A veces uno hace cosas y dice, no, la gente lo ve, pero yo sí sé eso por qué, digamos. Hice un trabajo muy consciente sobre... Para mí es muy delicado trabajar sobre ciertos entornos, ¿no? Como decir, bueno, partiendo de la base de que el cine es de las clases medias, medias altas, blancas, digamos, que todavía es propiedad de esas clases sociales, que se habla desde ahí, que las voces son esas. Yo creo que hay que meterse en otros mundos, porque el mundo es muy rico, digamos, y no vale la pena contarse uno mismo, pero hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucho conocimiento, y entender que lo que uno muestra inmediatamente traduce ideología, digamos. Entonces, mi trabajo sobre cómo pensar esto que decís vos, de inclusive hasta la sutileza de lo sexual, tiene que ver con hablar, con sacar el prejuicio de que el lugar marginal todo lo expone más y todo lo encurudece más, cuando en verdad en los sectores marginales la vida es tal cual uno la conoce, digamos. Lo que no es tal cual que uno conoce es las ausencias estatales, la pobreza, todas cuestiones que no son decisión de la gente. Pero la vida de la gente, lo que les pasa sentimentalmente, lo que les pasa a nivel humano, no es tan diferente. Entonces, lo que yo quería mostrar era un poco esta idea de salir de esta ecuación de porque vivo en este barrio, entonces me saco la remera más rápido. No. Depende quién. Tati no. Por ahí la amiga, la Cintia, sí, pero Tati no, digamos, como empezar a pensar que en términos de personas, digamos, y no sobreponer ideologías construidas de no sé dónde en relación a lo que sucede o no sucede en ese lugar. Yo lo que quería lograr era una película que se entienda que el entorno es complicado, que se entiendan las ausencias estructurales, las faltas, los códigos, pero que también se entienda que lo que sucede ahí sucede en todos lados. O sea, que ser una niña de 12 años y crecer es igual para mí, para vos o para Tati. Como lograr esa mixtura en donde hay algo que no es igual, pero hay algo que sí. Porque me parece que ahí lo que aparece es que lo que no es igual son todas las faltas que hay alrededor que son políticas, ideológicas, capitalistas, digamos. Podemos, digo, hablar mil horas de esto, pero... A lo mejor hay otros contextos donde la realidad o las carencias son precisamente un exceso. Fíjate, una carencia podría ser también un exceso, un exceso de burbuja, un exceso de control, un exceso de cariño o de llamado mal cariño. Hablamos, por ejemplo, de una niña de 12 años en una burguesía alta. Y de repente dices, y a lo mejor también su relación con la sexualidad... O sea, a fin de cuentas estamos hablando de cuál es la relación con la sexualidad de una niña de 12 a 14 años. Y cómo efectivamente, no porque estés en un sitio, se da por hecho que tiene que ser así. Es esa clave para poder contar un tema tan especial. A mí me sorprendió por eso, porque tu punto de vista claramente es otro. El cartel. ¿Quién ha hecho ese cartel? Lo hicimos con Laurindo Feliciano, que es un ilustrador muy, muy talentoso, que es brasilero, digamos, pero está radicado en Francia. Y como la película es una coproducción entre Argentina y Brasil, la parte del póster iba por el lado brasilero, así que investigamos por ahí. Y fue mucho tiempo de trabajo. Duró mucho el póster. Había un chiste que me hacían las productoras, que es que te costó más cerrar el póster que el corte de la película. Como que tardé... Todo muy detallista, como que duró mucho tiempo, porque... Bueno, era como, viste, encontrarle un tono. Yo quería hacer un póster un poco en la línea de esto que te decía de cómo pensar la película. Yo no quería hacer el póster que se espera de la película marginal. Las seis tatis que están en el bote, ¿qué son esas seis tatis? En algún punto el concepto al que llegamos fue como, en este paso de crecimiento de la adultez, de la infancia a la adultez, digamos, que tiene ella, como a convertirse en mujer, son como los distintos estados por los que ella transita con ese bote que la refugia, digamos. Me parece que has cuidado muchísimo a tu niña. Voy a recogerlo. A tu niña, a la gotera o a esta que se llamará Sola. Creo que hay algo de todas ellas en esos tres títulos que están conformando ese devenir que surgió allí en 2013 y que te está empujando e impulsando. Yo espero, de verdad que espero ver esa peli. Espero que, aunque estamos en estas circunstancias, se acabe realizando. Es un verdadero placer haberte conocido. Es un placer haber visto tu peli porque, de verdad, que es muy bonita. Y, además, hablar contigo es darse cuenta de que hay cineastas que hay esperanza de que las cosas se sigan haciendo bien, muy bien, con mucho cariño y, sobre todo, con mucho detalle. Hay veces que, obviamente, la industria a lo mejor no lo permite, pero la ventaja a lo mejor de ser un poco más independiente, mal llamado independiente, pero, bueno, de no estar on top, pues es esta, la que tienes por ahora, que es la de no tienes la presión y puedes seguir haciendo las cosas como a ti te gustan. Hay una frase de Lucrecia Martel que alguna vez dijo, no sé dónde y cuándo, pero que siempre me quedó muy grabada, que es, cuando no hay plata hay tiempo. Digamos, la botera se hizo con muy pocos recursos económicos, eso es una realidad, fue muy difícil hacerla a nivel producción, pero hay algo del tiempo y de cómo trabajar ese tiempo, de cómo involucrarse con el propio proyecto. Yo lo que creo es que, me parece que, una de las claves más importantes es no ser un turista de tu propio proyecto, digamos, como meterse, ¿no? Que no acompañen porque no se pudo, pero lo que más aparece o desaparece de una película es esto de involucrarse. Y nada, gracias a vos por la entrevista. La verdad que se agradecen un montón las entrevistas reales, como las conversaciones reales donde se preguntan otras cosas, donde hay una charla genuina con la otra persona, así que te lo súper, súper agradezco. Pues el agradecimiento es mutuo y nada, estamos en contacto porque, al menos desde Sideshow, queremos que las cosas latan de una manera distinta, porque creo que es muy necesario y, bueno, un cine como el tuyo lo queremos. Así que, bueno, cuídate mucho, seguimos en contacto. Un besazo. Chao. Chao.